Aupicia Hola amigos viajeros, ¿cómo están? Nos encontramos a tan solo 20 kilómetros de la capital puntana Estamos más específicamente en Potrero de los Funes Y este es nuestro plan de viaje de hoy En San Luis visitamos el Sendero Mirador de los Cóndores Seguimos recorriendo Potrero de los Funes Y allí haremos una travesía en cuatriciclo Como siempre visitamos Acuarsur Edificios Y charlamos con Marcelo Mancilla Así comenzamos Ubicado a 23 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Luis En un valle extenso que comprende accidentes topográficos Desde 900 a 2100 metros sobre el nivel del mar Se encuentra Potrero de los Funes Uno de los sitios más turísticos de dicha provincia ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Sebastián, estamos en un entorno maravilloso Pero contame el trayecto que hicimos hasta acá mientras veníamos en el auto Bien, bueno te cuento, nosotros estamos en el camping La Salagria Es un camping turístico en donde tiene varias actividades para realizar en toda la temporada Pero en la temporada veranera tiene piletas, todo lo que es cabalgata, trekking, tirolesa Bueno, nosotros estamos ahora en el pie del sendero que nace hacia el mirador de los cóndores Y vinimos por una ruta, que qué ruta es, dónde estábamos ubicados Bueno, la ruta es travesía de las cumbres, nace en Potrero de los Funes hasta Ciudad de la Punta Nosotros estamos aproximadamente en el kilómetro 5 de la ruta En donde está el camping La Salagria Así que bueno, hermoso lugar y espero que te guste Si tenemos un entorno, hay que decirle a nuestros amigos viajeros que nos están mirando Maravilloso, ¿siempre es así el clima o cuál es el clima que hay acá normalmente? Bueno, en verano es un tiempo donde podés tener temperaturas hasta 33 grados Siempre es con algunas precipitaciones, pero es días así, calurosos, muy lindos Poco humedad porque San Luis es un lugar más seco En el invierno es más cruel, es frío, son hasta menos 5 grados Pero es muy lindo Potrero de los Funes para disfrutarlo todo el año Bueno, y vos decías, hablabas del trekking que ahora vamos a hacer, vamos a seguir caminando ¿Hasta dónde se llega? Bueno, te cuento, mira, este trekking dura aproximadamente 30 minutos Subimos a 1300 al nivel del mar, nosotros estamos a 1150 aproximadamente ahora Bueno, llegamos al Mirador de los Cóndores donde tenés una vista panorámica de lo que es Potrero de los Funes Ciudad de la Punta, parte de la ciudad de San Luis, se ve en la salina, el bebedero Bueno, y el comienzo del pie de la sierra grande, que es muy lindo ¿Por qué recomendarías este sendero a aquellas personas que nos están mirando Y que quizás no conocen Potrero de los Funes y San Luis? Mira, Potrero de los Funes tiene como simbólico el dique Potrero de los Funes, el hotel, el río de Potrero de los Funes Y además el salto a la moneda Y hoy en día estamos inaugurando y estamos haciendo trabajar otros senderos para que conozcan toda la sierra de Potrero de los Funes Bueno, uno sería el Mirador de los Cóndores, pero hay otros senderos más para recorrer ¿Qué es lo que tenemos que ponernos para hacer un trekking? ¿Calzado cómodo, agua? Recomendable siempre, calzados cómodos, medias, alguna ropa toda cómoda, que vos te sientas cómoda, ¿está bien? Llevar agua, gorro y protector solar, eso es recomendable Bueno, Sebastián, te agradecemos muchísimo Invitamos a toda la gente que nos está mirando para que se acerquen a Potrero de los Funes A este lugar maravilloso Y nosotros seguimos haciendo el trekking, ¿te parece? Dale, bueno, están invitados, que vengan a conocer Potrero de los Funes Nosotros somos Sendatur, es una empresa de guías de turismo acá en Potrero de los Funes Trabajamos todo el año Así que los esperamos y los llevamos a recorrer los mejores senderos de Potrero de los Funes Gracias Gracias por visitarnos Antes de ir a la pausa Les dejo esta trivia para que jueguen en sus casas El Parque Nacional Sierra de las Quijadas Legalmente Parque y Reserva Nacional Sierra de las Quijadas Se encuentra ubicado en el noroeste de la provincia de San Luis En el centro oeste de Argentina En los departamentos Belgrano y Ayacucho Abarca una superficie de 73.534 hectáreas El paisaje es increíble Y si visitas la provincia, no podés dejar de visitarlo ¿Sabes en qué año fue creado? ¿En 1970? ¿En 1991? ¿O en 1993? Tras la pausa, les doy la respuesta correcta ¡Nos vemos en 1970! ¡In Indonesia! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Laboratorio AC Alta complejidad Análisis clínicos, fertilidad y reproducción Medicina laboral, obras sociales y particulares Resultados online Laboratorio AC Alta complejidad Laboratorio AC.com.ar Laboratorio AC.com.ar El parque nacional Sierra de las Quijadas fue creado en 1991 El motivo, entre otras cosas, para proteger las especies que habitan el lugar y para conservar ambientes representativos En el parque se destaca el potrero de la aguada Una microcuenta que confluye en un bajo donde nace el río con el mismo nombre que solo en la época de lluvia recorre el lugar En el resto del año su curso solo presenta arena y rocas La vegetación es escasa abundan las jarillas y los cactus También hay quebrachos blancos y plantas típicas de la zona como la zampa de Quijadas Aunque el lugar es muy árido tiene una fauna abundante Puma argentino, gato montés, zorro gris y mara son los mamíferos más comunes Entre las aves se destacan el ñandú, el halcón gris y ojo La provincia de San Luis tiene muchos lugares turísticos Nosotros seguimos recorriendo Potrero de los Funes Un lugar ubicado a 23 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Luis por la ruta provincial 18 en un valle extenso de las sierras de San Luis que comprende accidentes topográficos desde 900 a 2100 metros sobre el nivel del mar Hoy haremos una travesía en cuatriciclos Estamos en la provincia de San Luis más específicamente en Potrero de los Funes y lo vamos a conocer de una manera muy particular ¿Cómo estás Jorge? Hola, ¿qué tal Laura? Bienvenida y bueno, vamos a hacer una linda travesía en cuatriciclos acá junto a la gente de Parada 1 Dale, ¿vamos? Vamos nomás Bueno Laura, arrancamos Vamos a poner el cajito Y eso Y rumbo a la aventura I'm barely getting by Got a heavy load It's trying to break my mind Can you tell me Can you tell me what you see Maybe help me up this wall That's been blocking me Hey, hey Getting closer every day Hey, hey Getting closer every day Hey, hey Hey, hey I'm feeling like a ghost On the inside There's an emptiness Oh, oh Can you tell me what you know Calm my brain Tell my heart not to explode Hey, hey Getting closer every day Hey, hey Hey, hey Getting closer every day Hey, hey Hey, hey Hey, hey Won't stop believing Till I see myself Where I need to be Bueno Jorge Salimos desde donde estábamos al principio Hicimos todo un recorrido ¿Qué partes tocamos? Bueno, mira Lo que primero hacemos es Todo lo que es una travesía en un bosque Muy autóctono Por la primera parte Y luego ya estamos En lo que es el lago Propiamente dicho El lago de Potrero de los Funes Donde tenemos este marco Que podés ver vos Donde nos encontramos ahora Es muy lindo Porque es un lago rodeado de muchas montañas Como verás Y bueno, mucha vegetación Mucho verde Y no nos olvidemos Que también estamos insertados En un autódromo internacional Que nos corresponde a nosotros También tenemos el hotel internacional Potrero de los Funes Atrás nuestro También tenemos eso Que es muy Pero muy bonito Con su confitería flotante La cual pueden venir A disfrutar de un atardecer Este Que es para todo el mundo Y bueno Todos son bienvenidos Bueno Y volviendo a lo que es los cuatro ciclos Para aquellas personas Que nunca anduvieron Es algo familiar Y lo podemos hacer todos Utilizando casco Totalmente Las medidas de seguridad Están todas Es un paseo De una hora A hora y media Por todo Potrero Donde bueno Se trata de mostrar Todas aquellas cosas lindas Que tiene la localidad Primero en cuatriciclo Y después la gente misma Vuelve Por sus propios medios A conocer Bueno Te agradecemos muchísimo Y ahora tenemos que regresar Dale Buenísimo Y los esperamos cuando quieran I'm feeling like a ghost On the inside There's an emptiness Oh oh Can you tell me What you know Calm my brain Tell my heart Not to explode Hey hey Getting closer Every day Hey hey Getting closer Every day Won't stop leaving Till I see myself Bueno Espectacular el paseo Muchísimas gracias Bueno De nada Laura Espero que lo hayas disfrutado Vos como toda la gente Que nos visita Y bueno Desde ya Bienvenidos Y vuelvan pronto Muy recomendable el paseo Así que bueno Los invitamos a todos Para que vengan Nosotros seguimos con más plan de viaje Bueno Marcelo Nuevamente aquí Hoy si No estamos con el mural Sino aquí En la tradicional esquina De Cuarsur Edificios Con muchas novedades Como siempre Y obras que no paran de avanzar Bueno Bienvenida Como siempre Si por suerte Si Bueno el mural avanzando Por las dudas Si me ibas a preguntar El mural avanzando Las obras avanzando Y bien La verdad que bien Siempre traccionando Siempre mostrando algo nuevo Con todo lo que estamos haciendo ahora Estamos armando también Un showroom En el Cuarsur 4 Que ya lo entregamos el año pasado Pero estamos armando el último piso Como para que la gente Pueda venir a visitar Lo que hacemos Con Vamos a dejar todo Un departamento armado Como para que vengan a ver la calidad Con la que construimos El resto de los edificios Está bueno participar de eso Porque siempre hablamos De la buena calidad De las cuotas en pesos De todo Pero está bueno que lo vean En vivo y en directo Digamos Y a veces si Lo que sucede es que Siempre nos pasa Laura Que cuando estamos terminando El edificio No tenemos más departamento Vendimos todo Entonces Bueno en este caso Decidimos quedarnos Con un departamento Para mostrarlo Y hacerlo de showroom Como para que bueno Pueda la gente ir a visitar Pueda mostrar Pueda verlo Pueda verlo en vivo Realmente lo que va a ser Más allá de que Ya hay muchos edificios Entregados Pero es muy difícil Encontrar o que un cliente Nos vaya a dejar entrar Y de esta forma Podemos mostrar La calidad Que vamos construyendo Para todos los que Están mirando De todo el país ¿Cuándo y dónde Va a ser eso? Va a estar En el departamento Calculamos que Lo vamos a estar terminando En 60 días De amoblar Y va a estar En el Cuarsur 4 El que está en Libertad Y Olasábal Va a ser el último piso El piso 10 Bueno que mostremos Una hermosa vista Ya lo conocés Y ahí vamos a dar Todas las posibilidades Para que todo aquel Que se quiera acercar A la empresa Lo pueda visitar Y luego Bueno estamos armando Estamos para entregar En julio Julio calculamos El Cuarsur 5 Que ya estamos Bastante avanzados Donde está el mural Y el Cuarsur 6 Y el Cuarsur 6 Que bueno Que ya estamos Llenando el primer piso Y bueno Bien, bien La verdad que ya está Más del 60% vendido Para el Cuarsur 6 Que todavía quedan unidades ¿Cómo pueden comprar? ¿En pozo? ¿De qué manera? Pueden comprar en pozo Pueden comprar a precios De inversor Pagándolo a corto plazo Que también es una Muy buena posibilidad Hoy la posibilidad De invertir Creo que es muy buena Sabemos que el dólar Está fluctuante Pero las propiedades Nunca estuvieron En un precio tan bajo Esto es importante Para aquella persona Que va a decidir Al momento De dónde Capitalizarse Dónde colocar su dinero Y creo que hoy Todas las propiedades Van a tener la tendencia A subir a partir De mitad de año Y también hay que decir A la gente Que quiere comprar en cuotas Que son cuotas en pesos ¿No? Queda un departamento De los que había Para vender hasta 84 Cuotas en pesos Y luego tiene Cuotas en pesos O en dólares Que la va a poder elegir A corto plazo Marcelo ¿Cómo pueden hacer Para comunicarse con ustedes? Pueden acercarse Alvarado Esquina Hipólito Yrigoyen Pueden a través De nuestras redes Quar Sur Y un bajo edificios Por Instagram O si no también Por Whatsapp Que es 223 312 95 60 Los esperamos Consulten Y bueno Los esperamos acá Por Mar de Plata Para que vengan a vacacionar Obvio Muchísimas gracias Gracias a vos Adiós ¡Suscríbete al canal! Tu próximo hogar está más cerca de lo que pensás. En Coarsur construimos tu sueño. Siete obras en ejecución, edificios terminados y escriturados, financiación en pesos y seguro de caución. Muchas razones, una única oportunidad. Somos Coarsur Edificios, la constructora de Mar del Plata. www.coarsur.com WhatsApp 223-3129560 Alvarado Esquina Hipólito Yrigoyen Relájate, Don Colchón cumple tus sueños. Todo lo que necesitas para tu descanso y los mejores precios de Mar del Plata en sus dos sucursales. 12 cuotas sin interés y descuentos en efectivo. Don Colchón, Moreno 2634 y Rivadavia 3381. 1 2 2 2 2 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!